¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Fijaros, los secretos de Arta. Chicos, es hora de entrar. Vale, chicas, tenemos que hacerle una venganza a Arta. El otro día que asignamos nuestros canales, entonces le vamos a hacer una venganza súper de chato, ¿vale? Sí, sí, hay que hacerle algo seguro. Pero que le he pensado algo. No sé, ¿qué le podemos hacer? Que sea algo que no se despede y que sea muy nuestra. Es que después de todas las que nos ha hecho algo, le tenemos que hacer a Arta. Le va a caer algo tan grande encima que ni él mismo se lo va a esperar. Vamos a padecer. Va a llorar de verdad y nos la va a devolver muy mal. La verdad es que se nos diría súper mal, ¿eh? Pero si lo hacemos tenemos que ser consecuentes de que luego nos va a venir una peor. Da igual. Son los cuatro. Ah, es una mierda el lado nuestro Arta. Las cosas como son. ¿Qué le ha pasado? No entiendo nada. O sea, le ha ido a la luz o algo, supongo, no sé. Vamos a invitar a María. Y vamos a intentar hacerle lo siguiente. La invitamos. Buah, como esto cuele, chicos. Como esto cuele. Seré el mejor del mundo. ¿A qué se debe tu invitación? María, ¿estabas con el clan de las chicas? Obvio. Vale, sí, lo sabía, lo sabía. Vale, María. Te vengo a ofrecer una de las cosas que yo creo que... Tema monetario te va a gustar bastante. ¿A qué se debe lo que me quieres proponer? Pues esto es bastante, pero que bastante fácil. Ahora mismo tú estás en la parte del clan. Obvio. Pero yo te propongo unirte a mí contra el clan. Mi lealtad es muy cara, solo te digo eso. Mira, te digo lo siguiente. Mira, te ofrezco 500 euros y tú me ayudas a destrozar el clan de las chicas. Muy poco por lo que me estás pidiendo. Aparte son mis chicas. Vale, vale. Si son tus chicas, dime un número y yo te digo cuánto puedo ofrecerte. De mil no vas. Tienes, te ofrezco 700 y ya está. 800, ni para ti ni para mí. 800 y aceptas. Y acepto. María, te voy a pasar los 800 euros ahora mismo por Paypal. Si me dices tu Paypal, te lo paso ya, ¿vale? Ok, ¿qué me vas a pedir? Sí, tranquila, tranquila. Ahora te explico todo. Vale, María, comprueba si te han llegado los 800 euros. Vale. Bien, 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 bien. Primero quiero saber de qué estaban hablando las chicas. Pues como tú sabes, tú casi nos haces borrar nuestro canal. Entonces nosotros tenemos que devolvértelo. ¿Me querías hacer una venganza? Obvio. Y vamos a entrar en tu ordenador. Vale, pero ¿sabes la venganza concreta que me van a hacer? Pues te podría decir que te van a ir a un sitio donde te van a hacer mucho daño. Tienes que ahora mismo unirte al clan, actuar normalmente y descubrir qué es lo que quieren, ¿vale? Bueno, vale, voy a ello. Chicos, en este vídeo vamos a intentar destrozar el clan de las chicas de TikTok y desglosar lo que realmente esconden. Siempre me entiendo que todo el mundo se quede hasta el final del vídeo porque al final viene lo más interesante. Que todo el mundo se suscriba al canal porque estamos súper cerca del millón de suscriptores. En este vídeo quiero 25.000 likes para otra siguiente parte. Estamos súper cerca de los 100.000 suscriptores en el canal secundario. Primera línea de descripción y no suscribiros porque vamos a tener otra placa. Tú y yo. Y los directos de las chicas también los tenéis en la descripción. Y yo ahora sí me callo. Vamos con el vídeo. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado, María? Se me cayó el wifi. Vale, vale. Ya se va y se va. Bueno, da igual, ya estamos de vuelta. ¿Qué le podemos hacer a Arta? Hay que pensar. Tengo que pensar algo muy tocho. Esto que tú digas es que es tan tocho que no se lo espera, tío. Yo creo que lo que he dicho antes de le borramos el canal. En plan, hay una aplicación que nos podemos meter en su ordenador. Y pues desde su ordenador supongo que tendrá su puente iniciada. Y le podemos quitar el canal de YouTube. Si no, también le podemos poner un tuit troll en plan que la gente le deje de seguir o lo que sea. Molaría más. Yo creo que lo que estaría tocho sería de que alguna de vosotros, por ejemplo, la Pity o la Claudia, se metan en su canal, el de Twitch, ya en un directo así por la cara. Y en plan, que la gente se rane. O convencer a la gente para que su team se une a nosotras. No, eso no lo van a hacer, no lo van a hacer. ¿Eh? ¿Por qué se va María? ¿Otra vez? Vale, vale, vale. Ya pensaba yo que me había estimado y todo. No, yo nunca he dicho. A ver, María. Te has unido al clan de las chicas, ¿no? Antes. Sí, sí, me he unido. ¿Traes noticias frescas? Dime que traes noticias, por favor. Yo tengo noticias muy claras, pero sí tengo algunas. ¿Qué me encanta me quieren hacer? Todas quieren ir a por tu canal, quieren entrar en tu ordenador. ¿Pero cómo van a entrar en mi ordenador si lo tengo yo más protegido que la muralla china? Hay una aplicación que averiguamos para entrar en los ordenadores. ¡Ostras, es verdad! La aplicación esa con la que se puede entrar en los ordenadores. Me cago en la puta, tú que listas. Ahora mismo tú estás de mi lado, así que supongo que ahora mismo ellas irán todas contra nosotros. O sea, contra mí, ¿no? Para que yo pierda, supongo. ¿Y qué me estás pidiendo con eso? Que vayas tú conmigo, pero disimuladísimamente. En plan, que las mates, aunque ellas piensen que tú vas con ellas. Aunque en realidad vas conmigo. Para que ya no sospechen alguna vez que tendré que matar yo a ti. Porque si no me van a pillar de uno. Claro, claro, tú déjame tocado o de repente chilla. Tocadísimo harta, pero yo, aunque yo no esté tocadísimo, da igual. Ahora mismo, únete al clan de las chicas y tú simplemente... Haz lo que te salga del culo. ¿Qué ha pasado, María? El wifi, que es que me va muy mal, chicas. Madre mía. Págalo, por favor, María, apaga el wifi. Para derrobarle el wifi a tu vecino, tía. Es que el vecino va a pedales. ¿Qué quiere que haga? Eh, a ver si está harta conectado. Ah, mira, justo abro lo de los amigos y me encuentro harta. Vale, vale, esto era de la venganza, ¿eh? Importante estar las cuatro contra él. Pero disimuladamente, en plan... Disimulad, por favor. Por favor, hay que disimular. Le invito. Hola, 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 chicas. Pero bueno, ¿qué hace usted por estos lugares? Bueno, yo simplemente estaba pasando por aquí de viaje para que me habéis invitado. Eh, vale, ahora te he explicado. Vale, Artas, vamos a hacer un reto, ¿vale? Venga, vale, a ver en qué consiste. Si ganamos lo más básqueto que vamos a poner, hay una aplicación que podemos entrar en tu ordenador. Pues estaría bien ponerte un reto como un tuit. Pues a ver, ¿qué es decir? Que si gano yo, os pongo un tuit a vosotras. Y si ganáis vosotras, me ponéis un tuit a mí. Exacto. Vale, perfecto, yo acepto. Yo no voy a ganar esto. Artas, ¿sabes qué? Te lo vamos a poner, ¿no? Porque eres tonto y eres muy malo, ¿vale? Vale, perfecto. Ponerme lo que queráis. Yo lo tengo clarísimo que vosotras la vais a palmar. Chicas, ya sabéis lo que hacer. Vamos a poner aquí la islilla. Yo también sé lo que tenemos que hacer. Tú lo que vas a hacer es perder. Venga, va. Vale, pues chicas, creí que vais a ser vosotras cuatro contra mí. Perfecto. Vale, 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 chicas. Ah, eso todos contra todos. Es verdad. Pues ya está, aquí el que gane ha ganado. Me va para afuera. Llorando siempre, tío. Es que estoy escondida harta. Estás escondida, ¿no? Tienes miedo, ¿no? Sí. Ah, bueno, bueno. ¡Eh, eh! ¿Qué te acaso? ¿95? ¡Toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡A tu casa! Piti, sé lo que estás haciendo. No me mientas. No me mientas. ¡Qué tramposo! ¿Pero tramposo yo de qué? Pero si aquí la tramposa eres tú. Hala, venga, esto para mí. A ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Qué tramposo es? ¿Pero tramposo yo de qué, chavala? ¿Chavala? ¡Aaah! No, como lo sabía, como lo sabía, como lo sabía. Pero, aparece, aparece, venga, aparece. ¡Pam! ¡No! ¡Qué cabruna, qué cabruna! ¿Qué está pasando? ¡Madre mía, chavala! ¿Qué está pasando? A ver, mira, ¡pam! ¡Toma atrás! Pero qué tramposo es. ¡Tres nietas! ¡Vamos! ¡A tu casa! ¿Qué, te voy a matar? ¡No! Bueno, 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 bueno. Toma, toma a matar. ¡Toma a matar! ¿Quién va a matar ahora quién? ¡Ay, ay, ay, Claudia! ¡Ay, ay, ay! Que creo que vas a pillar, ¿eh? Bueno, bueno, pues tú. Pues, Hannah, venga, para afuera todas. ¡Tramposo de que me si tú también estás aquí! ¡No! ¿No era tu reino? Lo creo, no me lo creo. ¡No! ¡Toma atrás! ¿Ahora qué, mentirosa? ¿Ahora qué? ¡Soy el que mando aquí! ¡Toma, tres nietas! ¡Vamos! ¡A tu casa! ¡Piti! ¿Dónde estás? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¡No! ¡Pero qué falso! ¡Toco, eres malísimo! ¡Hasta, hay que admitirlo! ¡Piti, mátala, mátala, mátala! ¡Vamos, Claudia! ¡Mátala por tramposa! ¡Vamos! Que ahora quiere ser malísimo, la señorita. ¿Suicio yo? Yo simplemente digo que esto es el que gane cinco. Yo llevo ahora mismo dos. Las chicas también llevan dos. ¡Ah, ah! ¡Jana, Jana! ¿Dónde estás, María? ¿Estás viva? ¿Pero por qué te interesa tanto María? Porque María es más guapa que vosotras dos, pero muchísimo. Si le cae mal a todo el mundo. ¿A quién no le cae mal? Esa es la pregunta. Simplemente te digo, ve. ¡Qué rata! ¡Vamos! ¡Tres, dos! Si gana cualquiera. Sí, 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 sí. Suicí, tú también sabes eso, ¿no? Pues aquí. ¡No! ¡No, ni nada! ¡No, ni nada que no sabe, dice! María, ¿estás viva? No. No, guapa. ¿Qué te ha pasado? Porque a lo mejor es más guapa que tú. Y me interesa más que tú. ¿Pero qué dices fantasma si a ti no te quiere ni Dios? Vaya todo. ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Tu casa! Está aquí. Está aquí, chicos. Está aquí. Con los hacks. Con los hacks. Está con la maldita oja de infinito. Claudia, te gusta espetear, ¿no? Está guapo. ¡Ay! ¡Qué cabrona! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala, claro que sí! ¡No! ¡Es que es malísimo, Marta! ¡No! ¡Está aquí detrás, chicos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, chicos. Está ahí. Está aquí. Está aquí. Vamos, Claudia. Toma. 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 ¡Vamos! 4-4. No sé por qué es la ronda 10, pero 4-4. ¡Let's go! Sí, sí, sí. Pues te digo yo que si ahora, como gane ahora mismo, he ganado. Y os vais a cagar como entre yo a vuestro ordenador. Pero vamos a ver que vamos a entrar nosotros al tuyo. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Para afuera las dos, chicos. Ahora mismo si mato a Pity, he ganado. ¡No, no, no! Le mato, le mato. ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, chicos! ¡No me lo creo! Está blanquísima, está blanquísima. Es un tiro, es un tiro. ¡Hasta, vale! ¡Métele, métele! ¡Vamos! Ahora voy a entrar al ordenador de la señorita Suisi porque le tengo muchas ganas. Chicos, vamos a entrar al PC de la señorita Suisi. ¡Madre, madre, madre mía, chicos! ¡Vaya fondo de pantalla tiene! Vamos a ir al forniter. Vale, chicos, vamos a irnos a la zona de las taquillas y vamos a ver lo que tiene en las skins. Pues no tiene tampoco skins. Voy a ir bajando poquito a poquito. ¡Pam, pam, pam, pam! Bueno, es que tampoco tiene muchas cosas que podamos decir en Rayadwag brutalidad. Porque es que fijaros que es que tampoco tiene muchas cosas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Fijaros, los secretos de Arta. Chicos, es hora. ¡Venta! ¿Qué? ¡Venta! 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 ¡Venta!